Me enamoré de ti perdidamente y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti y ¿qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír y vuelvo a tener fe Me enamoré de ti y no me lo esperaba que algún día yo de amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más al cielo y encuentro estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que expirar la luna y al pensar te sonreír Vuelvo a mí Entrarte sin permiso en mi vida Creyéndome que todo lo tenías Y ahora que estás aquí yo tengo un corazón Y llena de sentido a mis días Y no me importa nada lo que digan Aquellos que muy poco saben del amor Me enamoré de ti y jamás no imaginaba Que algún día yo de amor iba a vivir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más al cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Y ahora tengo mi fortuna Que expirar la luna y al pensar te sonreír Me enamoré de ti y no me lo esperaba Que algún día yo de amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más al cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que expirar la luna y al pensar te sonreír Y vuelvo a mí Y ahora tengo mi amor Por ti